Bien, vamos a continuar con las misiones. En el último video había subido el cambio a BK, lo adelanté porque ya me antojó. Entonces ahora vamos a ir directamente a Weibo, que el boss quedaba en Hydra, que está en mapas anteriores a Weibo. Entonces vamos a ir aquí a Rococó y comprar un port para llegar más rápido. Y sería aquí. Y vamos directamente para allá. Les recuerdo que estos son los stats que estoy utilizando para solear las MQs más fácil, con evasión y resistencia. Algo que había quedado de ver era si me daban la skill o era una pasiva de BK. Pues no, es una pasiva que dan más adelante, que da mucha resistencia, mucha. Entonces con esa pasiva y los equipos de resistencia son suficientes para aguantar todo, ser suficientemente tanques. ¿Qué más? Pues el equipo que estoy llevando por ahora es una Sauroblade L6, que me salió desde el primer episodio, expliqué eso. Le puse el cristal que regalaron de Tilia, que sirve para cuando no tienes apostolia todavía. ¿Por qué no quiso oír? Monty Slot, Monty 1 y Lavoe Slot y la Mirica. Entonces eso es lo que estoy utilizando en estos momentos. Y pues no más, ¿no? Este es el primer boss que voy a enfrentar siendo Beast Knight. Vamos a ver qué tal, pues si antes todo se me hacía más fácil, ahora pues con más razón, ¿no? Igual vamos a bufear todo lo necesario. Para, pues, enfrentarnos aquí al señor Hydra. Igual lo vamos a dar en básicos, no tengo ninguna necesidad de hacerlo de otra manera. Se supone que debería atacar bastante más rápido, ¿no? Y luego tengo la pasiva esa. Entonces, ahí está. Esa pasiva pues me da HP, creo. Me restaura. Entonces, son dos fuentes de HP. De vida. Es la skill. Esa de HP Recovery. Y pues los básicos quedan los Bites. Ya cuando tenga más adelante la otra skill, pues ya utilizaría las otras y no los básicos. Los básicos se quedarían como una... ¿Cómo se llama? Los básicos quedarían como una alternativa. En caso de que el voz se ponga muy difícil y necesite yo estar, pues, adquiriendo más HP. Pues sería eso y junto con las revitas, ¿no? Pero por ahora no hay necesidad de nada de eso. O sea, bueno, ahorita pues no tengo de otra más que usar los básicos o el Scratch. Pero no me gusta a mí este. ¿Ok? Slash. Beast Slash. Se me hace un skill que no... O sea, cuando tengas Strash, pues sí, ¿no? Para meter el DC. ¿El qué? El Blit. El Sangrado. Y ya con el Sangrado tienes... Pues haces lo demás, ¿no? Se mete los Beast porcentaje más fácilmente. Pero por ahora, como no tengo tampoco la pasiva de Beast, pues no es necesario. Entonces, apuros básicos. Lo malo de esto es que no voy a tener puntos para poner hasta mucho más adelante en todos los stats. Van a quedar así. Lo siguiente a subir sería el crítico. Es el que hay que subir. Pero pues, puntos, faltan puntos. No hay puntos. Hasta que estemos en un episodio 2, supongo, es cuando me van a dar un nivel. Y pues, ahí va a tardar bastante. Ahora que estamos ya Beast Night Full, pues nuestro MP Recovery Natural es bastante más rápido, ¿no? Como pueden ver, se llena más pronto que antes. Entonces, puedo usar el Dash con más tranquilidad, a diferencia de cuando era Adventure. Aunque ya fue mejorando con los cambios de Job, ¿no? Pero ahorita es mucho mejor que las veces pasadas, hijo de la... Por eso era darle aquí... Ahorita no vamos a adelantar mucho. Ya sería mañana, otro rato, ¿no? Pero ahorita nomás son unos... No sé si acaso pasar Weibo, llegar a Clay y ahí, y listo, ¿no? Ya después haremos lo demás. No estoy seguro que llegue hasta Clay, pero vamos a ver un video de unos 20 minutos, 30 minutos a lo mucho. Ya quiero llegar al episodio 2, al menos a ver si hay algún boss que sea reto en MQ1. Porque de aquí ninguno, nada. Supongo yo que no voy a necesitar ninguna Revitas ni Remagics en todo el episodio 1. Pero ya se irá viendo. Ya en el primer boss que se me dificulte sin llevar Revitas ni Remagics, ya me pondría a conseguir, como había prometido, ¿no? Ir a donde se farmean y yo farmear las Revitas y los Remagics. Las Revitas ya vimos que se pueden farmear en Dark Domain fácilmente. Pero las Remagics pues hacen las Nagas. No hemos ido a Nagas porque no hemos llegado a Elvan. Pero ahí pueden buscarnos quién es Nagas y qué. Aún cuando eres ya a nivel Cap, no necesitas Remagics de las caras ni nada. Es excesivo, ¿no? Realmente con unas Remagics L es suficiente. Yo esto es lo que uso en mi beca, que no es nivel Cap, pero casi. Y no necesito nada más. El beca, no sé si aquí ya tengo una pasiva, pero cuando le metes Fear y la no permitas el Tyrant, ¿no? Te da un... un clon. No lo... a ver cuánto quita esto. Pues se quita bastante, ¿no? Comparado a los básicos. Y listo. Con el Tyrant Edge. Sale un clon. Entonces, pero no... Creo yo que no sirve bastante en el beca, menos cuando eres de resistencia con evasión. Es innecesario. Nada más con hacer mejor el Fist, Fist, Cross, Fist, 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 Fist y listo, ¿no? Pero ya lo mostraré cuando sea su momento. Aquí voy a estar... voy a regresar corriendo, no voy a usar Port, porque hay que hablar ahí abajo. Entonces no... no tiene caso usar Port, porque de todo momento tengo que regresar. Ya después de ahí, creo que sigue Sofía. Y ya utilizaría Port, a Sofía y lo utilizaría Port, a Weibo, para llegar a Solvan. Y... Y listo, ¿no? En esta parte. No sé si puedo hacer videos de una hora para adelantarle las misiones. Yo creo que sí las voy a hacer. Podría ser aburrido, pero... Llegaríamos más pronto a los voces más difíciles, que tienen más gracia. Espero que estos videos les estén sirviendo a alguien ahí. O al menos un poco. Recuerden que no son guías, o sea, yo doy consejos y todo, pero no son guías. Son simples gameplays míos, a como yo juego, como yo ideo las build, como yo ideo los equipos. Yo esto normalmente no le pregunto a nadie cómo se hace, no le pregunto a nadie cómo armarlo. Yo leo qué es lo que hace cada cosa y en base a eso, pues ya voy pensando, ¿no? En qué equipo le cae mejor. El beca, pues ya tuve yo mi experiencia. Como les digo, ya tengo mi beca en nivel 400 más. Y pues ya sé cómo funciona lo que a mí me gusta. Entonces, en este caso, pues no tengo algo así como que ir pensando, ¿no? Por ejemplo, si hiciera un assassin, ahí sí tuviera que ir viendo qué es lo que hay que tener. Porque nunca he hecho un assassin o un samurai. Para todos los demás, pues ya tengo yo mis experiencias. Ya sabría cómo más o menos irlo haciendo para que sea funcional. Tal vez no el mejor, pero sí de manera que sea jugable, útil para las parties, útil para estar solo. A mí siempre, pues todo me gusta siempre estar solo, ¿no? Y por eso yo hago estas builds, hago estos equipamientos. De manera que, pues yo pueda jugar solo. Y si juega en party, pues siempre he dicho, si puedes solo, pues en party mucho más fácil, ¿no? Así que recuerden, eso, esto no son guías, son mis gameplays. Y les platico ahí un poco, o les respondo sus dudas. Pero nada más, no, tampoco es la verdad absoluta. Esto ya es a huevo, creo yo. Ahora sí, pues aquí ya llegamos con Solvan. Hay que derrotar a Solvan dos veces y luego a Halios. Igual todo esto, pues para el nivel y todo lo que tenemos ya es extremadamente sencillo. Pero igual me bufeo, ¿no? Los Scratch dependen del Autoskill. Según yo, no dependen del Doble Attack por Cent. Entonces, en caso de que quieran que salgan más, tendrían que aumentar el Autoskill. Pero igual no hacen suficientes daños y no absorben suficiente HP. Así que no les veo mucho caso. Así como vamos directos a retar a Solvan otra vez. Y a ver si alguno de él sale unos bites que nos ayude a curarnos. Para que se note ahí. Ahí salieron unos y parece que no curó pura nada. Tal vez no cubren, según yo sí cubren. O tal vez cubren más adelante, no sé. Yo me acuerdo que pego unos y me da unas buenas absorciones de HP en el BK grande. Y listo. Entonces vamos aquí directo a Cleia. Van 15 minutos de video. Quizás debería de llegar a Satérica. No sé. Vamos a ver cómo va el tiempo. También hay cosas que hacer por acá. Estuve ocupado todo el fin de semana. Y pues ya no le di tiempo a esto. Pero aquí está el video de todos los días, ¿no? Todos los días. Ayer subí, no me acuerdo. Pero hay que seguir subiendo videos. Yo creo que si nomás llego a Cleia, de ahí lo dejo. Ya en el video de mañana, pues ya sería aventarme todo Satérica. Aunque no creo que llegara hasta Elvan. Solamente Satérica. Y cuando siga el camino a Elvan, ahí abandonar el video de mañana. En las skills siempre 180. Hay skills que son muy de flojera, ¿no? Entonces voy a ver cómo le hago con esas. Porque pues son ítems que tardan mucho en salir. Casi siempre hay una skill al menos. En donde es una eternidad farmeando los ítems. Y no voy a hacer un video de una eternidad sacando 20 ítems que tardan mucho en salir. Aunque si los venden, pues mejor los compro. Si es que me alcanza. Luego, luego. Desde luego. Me acuerdo antes, hace 7 años, por allá. Que aquí era una zona de leveo. Yo venía aquí. A mí me trajeron aquí a subir a nivel 50. También cuando yo era nivel 70, 80. También traía los niveles bajos y los leveaba aquí con las Vespa. ¿Qué tiempos aquellos? Miren, un 3-Tile. Vamos a darle matar y le. Esos hay que matarlos. Ya lo ves. La vida es así. Aquí hay que derrotar a los... ¿Cómo se llaman estos? Sí, me olvido. Pero bueno, hay que derrotarlos. Aquí no llegó. Sí, con un arquito vas a estar derrotando a los robots estos. Matón. Chas. 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 Y adiós. Quizás sea buena idea. Tirar esto, ¿no? ¿Cuánto delay tiene? Nada. No puedo spamearlo. ¿Y cuánto gasta? Bien poquito. Quizás sí sea mejor que... que estar haciendo los básicos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues ya llegamos a Cleia. Eso sería todo por ahora. Espero hayan pasado bien el video. Y vean pues los anteriores que se hayan perdido. Y los futuros que vengan día a día. Si tienen dudas, no duden. O sea, si tienen dudas, no duden. Claro. Pero en comentar. Preguntar. Sobre pues lo que tengan que preguntar. Nos vemos. Y... Papay. 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 ¡Suscríbete al canal!